¿Y qué pasa, fanboys? Eso ni lloro y ne soplamando a sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores. ¡Viva Faire Spencer! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está habilitado la cien para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal, tendrán ventajas exclusivas, como que os salude a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos dos nuevos miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón a Edgar Landar, que se ha hecho miembro a nivel Xbox Team TT, y a Uzoel Torres, que se ha hecho miembro a nivel Xbox Team TT. Desde aquí, muchísimas gracias de verdad de corazón a los dos nuevos miembros del canal. Ahora sí, hermanos Xbox, ahora sí, comunidad Xbox, Atentos a esta mega noticia, la cual es totalmente oficial. Xbox está regalando saldo equivalente a nada más, sin nada menos que 25.000 dólares. O sea, realmente esto es una auténtica pasada. Este saldo es impresionante, y esto lo podéis conseguir jugando. Ya os estaréis preguntando, vale, TT Hater, ¿cómo podemos conseguir estos nada más y nada menos que 25.000 dólares? Pues bien, os voy a leer la noticia que dice así. El online de Halo ha conseguido unir a una elevada cantidad de jugadores gracias a los distintos torneos que ha ido organizando con cada una de las entregas. En Redmond son conscientes del increíble impacto social que suele llevar este tipo de acontecimientos en el que los mejores jugadores del mundo se enfrentan para conseguir el preciado premio que ofrece Microsoft. A nivel europeo, estos acontecimientos son inaccesibles para aquellos que no encontramos en dicha región. Pero nunca viene mal acceder a los directos oficiales y presencial, las magistrales jugadas que son capaces de realizar los participantes. Además, por siempre el hecho de ver el evento, vas a recibir saldo totalmente gratis por parte del equipo de Xbox. Teniendo en cuenta que a finales de verano podremos jugar a la beta de Halo Infinite, nunca viene mal aprender tácticas novedosas en esta nueva competición organizada en Norteamérica. Este es el premio para el ganador del nuevo torneo de Halo. En este nuevo evento que será retransmitido en el canal de Xbox en Twitch, seremos testigos de cómo varios equipos americanos participarán en este evento y que tendrán la posibilidad de llevarse nada más y nada menos a casa que 25.000 dólares si salen victoriosos de este torneo. En estos momentos podría decirse que en este campeonato se está disputando una de las sumas de dinero más grandes que hayamos visto hasta la fecha en un acto patrocinado por Xbox FanFest. Porque a fin de cuentas han comunicado que si te inscribes en la contienda venideras podrás conseguir recompensas exclusivas. Tenemos previsto organizar más torneos regionales de FanFest en el futuro para todos los hermanos de Xbox y para toda la comunidad de Xbox. En ese sentido la verdad es que si sois fans y sobre todo fans de la saga de Halo y realmente creéis que tenéis la oportunidad de poder competir con estos grandes jugadores porque obviamente aquí se van a apuntar los que son muy pero que muy viciados a la saga y a los que le han metido horas y horas y horas a la saga de Halo. Obviamente aquí solamente están los mejores. Pero puede ser que uno de entre vosotros sea capaz de llevarse la victoria en este torneo y embolsarse nada más y nada menos que 25.000 dólares. O sea, realmente es una auténtica locura. O sea, sinceramente el ganador de este torneo, sinceramente, te puedes poner ahí a llorar de alegría porque por el mero hecho de que ya hayas ganado el torneo, que ya por sí, pues obviamente es una gran alegría que te llevas porque demuestras que eres el puto amo y que eres el mejor. Pero obviamente cuando te dan los 25.000 dólares es ahí cuando realmente empiezas a llorar de alegría porque obviamente es muchísimo dinero en el cual pues simplemente por jugar a un videojuego o por jugar a un torneo puedes ganar la friolera de 25.000 dólares que realmente es una auténtica salvajada. O sea, mucha suerte a todos los participantes y espero que algún hermano de Xbox consiga este pedazo de premio. Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón. Empezamos por Garacosta, Azeis, Adrián Trejo, Maiko Da Silva, Sebastián Jara, Álvaro Tuvilleja, Leonardo Barra Baja García, 3, 4, 8, 5, Javier Morárez, XX Franco, XX Crack, Yermi14 Barra Baja Oficial, Eifenekin Gede, Sebastián Morárez, Taichi Yagami, Alberto Montero, Siete Castro y Barra Patricio, Iñaki Karin López Díaz, Luis Giovanni Montoya, Alma Empena, 666, Sebastián Núñez, Elmad Cuatro Pacos, CBDJD, FFODJD, BlackWolfMau, Jacker, Barra Baja09, Sebas Losal, Dr. Primus TC, Jesús Nava, Ángel Cárdenas, Manux, Benja, Gusti, Duarte, Dongato González, Doyev, Sweeper, Bechino, YT y unas letras chinas, Brian Reyes, Mol3, Barra Baja08, Jorge Luis Cano, José Corona, Brian Alexander Luis, Zotaegumeme, Oscar Javier Aldair, X02340X, Axel Yusen, Handanimation23, Emiliano Verdugo, Alan Tastigarme, Coscódigo, Geornal Giordano, Alex Gallegos, Alejandro Alvarado, Afu Fue, Price, Josh Moffer, Akanalogía Senpai, Kamikoro Haas, José Arán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin Apé, Eder Rager, Chireri de las Sofas, Mordo Usario, Sialdizen Prey, Fernando Mostajo, Adi Crack, Juan JC, Luis C. Rodríguez C., Robert Jépez, Miguel Echenique, Angelo Jason, Víctor Israel López y Gabriel Escalante.